Barrio Mientras que una pebeta, linda como una flor Esta era coqueta, bajo la inquieta, luz de un parón Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta, en un correo sentimental Mientras, venas, ruegos, es todo el barrio malero, melodías de arraba Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón Muna de tauras y cantores, de broncas y entreveros en todos mis amores En tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita, era rubia amargo En la primera cita, la paica rinda me dio su amor Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta, en un correo sentimental Mientras, ven, ruegos, es todo el barrio malero, melodías de arraba Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón Que al rodar en tu empedrón, es un beso prolongado que te da mi corazón .